Bueno, pues a través de los medios es que nos enteramos, ¿no?, de un megaproyecto que, pues bueno, que oíamos cosas buenas y malas y otras peores porque había una desinformación. Entonces eso pues nos llamó la curiosidad y quisimos ver de qué se trataba. Buscamos el acercamiento con, en este caso con los directores, el cual sí se dio. Y bueno, empezamos a platicar e incluso nos invitaron a participar en el proyecto, no solamente para escuchar, sino para emitir opiniones, ¿no?, en qué podíamos participar, en qué se podía modificar incluso el proyecto, opiniones de la mía, todo, o sea, involucrarnos pero de manera activa, ¿no? Y eso pues nos dio confianza y fuimos creciendo, ¿no?, en este aspecto de las opiniones. Se hizo un buen trabajo entre el sector pesquero y, en este caso, Apiver Veracruz. Nosotros, a través del Sistema Recifal Veracruzano, del cual somos consejeros, bueno, pues ahí se empezó a tomar en cuenta las opiniones del sector, ya de manera pues más directa fue con Apiver, ¿no?, en ver que, este, te comento qué se podía modificar, qué se podía agregar, incluso hasta se hablaba de las posiciones de las descolleras, cómo hacer que las corrientes se modificaran, pero en beneficio de la actividad, eso se le propuso a ellos y, bueno, ellos vieron, este, diferentes, con diferentes instancias, ¿no?, si era factible el modificarlas y, al parecer, así se hizo y hoy, te comento, los resultados se dan, ¿no? Hoy, incluso hay una población muy, muy importante dentro de ese, dentro de lo que hoy es el recinto portuario o la ampliación del nuevo puerto. También se habló mucho de lo que son los, el movimiento de lo que se dio de los corales, que era un, era una situación ahí preocupante para los ambientalistas, para las instituciones, el Barnat, Propepa, incluso para nosotros mismos, y ese fue el primer gran reto, ese fue el trabajo más importante que hicieron los pescadores, el traslado de esos corales a otra zona para su, pues, para salvarlos, esa fue la palabra que nosotros ocupamos, ¿no? Y hoy, bueno, pues, el resultado de sobrevivencia lo marca como un éxito, hoy se hablaba de un 90% de sobrevivencia, eso al pescador lo motivó y lo alentó mucho, hoy a la preservación de los arrecifes, hoy ya un pescador sabe identificar un coral enfermo o un coral muerto, entonces ya ellos se hacen propuestas, incluso nos pasan a nosotros esa información que está sucediendo en tal arrecifo o en tal área, y bueno, pues nosotros en este caso, pues, recurrimos a API, le comentamos, oye, mira, hay esta situación, hoy me comentan los pescadores, y ya pueden incluso hasta redactar algún documento, ¿no? Y ya pueden decir, bueno, tiene esas características, tiene eso, cosa que antes desconocíamos por completo, veíamos un coral y si estaba blanco, pues, no le tomábamos en cuenta. Hoy, a raíz de esos trabajos y de esos cursos que nos dieron para prepararnos, este, pues, te comento, hoy hay una, pues, un beneficio, ¿no?, para nuestra, el hábitat donde nosotros realizamos nuestra actividad. Nosotros, yo, mi padre, mis abuelos que se han dedicado a la pesca, nunca había habido un cambio de cultura dentro del pescador, y hoy en tan solo tres años, cuatro años que tenemos ya de manera activa, trabajando en el vivero, hoy se dio ese cambio, o se está dando ese cambio de cultura, pero de una forma más rápida, ¿no? Te comento, hoy sí estamos preocupados por lo que pasa en nuestro, en nuestras áreas de pesca, ¿no?, que es la contaminación, el deterioro de los arrecifes. Hoy sabemos también defendernos de que no solamente es la sobrepesca lo que ha ocasionado que las especies se alejen, ¿no?, sino que vemos que hay unas enfermedades en nuestros arrecifes arrecifes y, y te digo, todo eso lo aprendimos a través de estos trabajos y de los cursos que tomamos nosotros. De manejo de corales, de corrientes, de los equipos de geolocalización, de manejo de sedimentos, de una serie de cursos que tomamos, ¿no?, y todos para prepararnos precisamente para la ampliación. Y otro curso que tomamos también incluso fue el de medir corrientes, ¿no?, e incluso hasta matemáticos se volvieron entre el basile que tenemos nosotros porque hoy estamos dentro de las medidas de mitigación. El sector pesquero también está trabajando en ello, en la instalación de las mallas antidispersión. Qué mejor que el pescador el que pudiese estar, este, pues, checando que se cumpla con esa normatividad, ¿no?, que no haya fuga de sedimentos. Y, bueno, pues, ahí estamos, ¿no?, como trabajadores y como vigilantes de que se cumpla toda la normatividad que así se dispuso dentro de la mía. Y, bueno, pues, es un éxito el que hemos obtenido con la instalación de mallas. Antes no hemos tenido absolutamente ni un contratiempo, ¿no?, y eso, pues, en su momento es un logro y un mérito de los pescadores que hoy se sienten contentos y quieren seguir, pues, participando, ¿no?, en este tipo de, pues, digámoslo así, de trabajo. Nosotros lo vemos más de contribuir al medio ambiente o al área donde nosotros hacemos la actividad. Antes no nos importaba salir al mar si estaba anunciado un norte, o sea, había corrientes, íbamos, ahora sí, como a valor mexicano, ¿no? Hoy no, hoy, pues, ya vemos, ¿no?, sabemos manejar, por ejemplo, para medir las corrientes. Hoy hay mucha corriente, esto nos va a afectar las redes, va a hacer esto, esto. Y ya evitamos ese gasto, ya nos salimos y nos dedicamos a otra actividad. Entonces, hoy eso ya se ve reflejado. Hoy el estilo de vida de un pescador de aquí, de esta zona, lo podemos ver, ¿no?, ya es diferente al de antes. Hoy, este, ya, pues, la mayoría tiene un equipo nuevo que te da seguridad en el mar, porque antes teníamos motores muy viejos. Este, hoy, a base de, pues, de ese ahorro de esfuerzo y de dinero, pues, se ve traducido en eso, pues, trae mejores equipos. Entonces, ya no hay que ocupar tanto tiempo en el mar. Hoy pueden estar más tiempo con sus hijos o prepararlos, aconsejarlos. Antes, pues, ahí los dejábamos, los veíamos y, si bien nos iba un domingo o un día de norte y no había la plática, la orientación que necesita de un padre para un hijo. No, no, son muchos, muchos factores que pudiéramos platicar todo el día, ¿no?, de los beneficios que ha traído, pues, en este caso, esta alternativa de trabajo, ¿no?, y de, y lo mejor, ¿no?, de la preparación a través de cursos y otra, otra ventana más que no habíamos, no teníamos abierta antes. La Universidad Veracruzana, pues, fue el que nos estuvo también vigilando que hiciéramos el trabajo del movimiento de corales y obtuvimos, pues, mucha experiencia por parte de los biólogos. Nos orientaban también de cómo hacer las cosas. Mira, esto no se hace así por esto, por su experiencia o por sus estudios. Ha habido, pues, hasta ahorita un buen trabajo en lo que hemos trabajado y esperamos que siga y que, pues, que sea mayor, ¿no?, el compromiso del pescador con la universidad. Gracias. 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 Gracias.